Green Bio nace hace algo menos de un año como una iniciativa en la que nos juntamos diferentes profesionales que tenemos una preocupación por el medio ambiente y hemos ido desarrollando una serie de iniciativas como las que queremos compartir con vosotros y vosotros. Venimos a trabajar de forma saludable y sostenible y por eso incentivamos que la gente llegue en bici y compartiremos nuestras rutas. Fomentamos el consumo de proximidad con esas manzanas. Traemos nuestras botellas para así evitar utilizar envases de un solo uso. Adoptamos medidas de economía circular para alargar la vida a productos como estos acumuladores de frío devolviéndolos una vez usados a nuestros proveedores para que nos los vuelvan a enviar en futuras entregas. Desde Green Bio os queremos agradecer vuestra implicación en todas estas iniciativas y os esperamos en todas las que quedan por venir.